Música Pues lo afrontamos con muchísimas ganas, todos sabemos de la dificultad de este partido, sabemos que es un rival muy complicado y que los resultados que tienen hablan por sí solos, pero más allá de fijarnos en ellas, no vamos a fijar en nosotras, vamos con todas las ganas del mundo y con muchas ganas de competir. Estamos haciendo muy buenas semanas de entrenamiento y esperemos rascar algún puntito de allí. Sabemos que es muy difícil, yo además debuté allí el año pasado y sé la dificultad que hay, pero bueno, como siempre con la ilusión de dar la sorpresa, de ser el único equipo que le pone las cosas difíciles y con muchas ganas. Tiene una muy buena plantilla, que tiene nivel para competir en Europa y bueno, también es un gran desafío, un reto muy importante que es bueno también para un equipo tan joven y nada, con muchísimas ganas de dar la cara contra un gran rival. Él tiene defectos como todos los equipos, sabemos que le gusta mucho tener el balón, entonces vamos a intentar que se sientan incómodas sin él, vamos a presionarle y vamos a aprovechar cualquier fallo que tengan ahí atrás, que también los tienen y ojalá podamos aprovechar las oportunidades que tengamos. Sabíamos que teníamos que dar un puntito más, que estamos en una posición buena de la tabla, pero queremos seguir mirando los puestos de arriba de la clasificación y sabíamos que teníamos que meter un puntito más de intensidad, de fuerza en los entrenamientos y es lo que nos están pidiendo y lo que estamos llevando a cabo bastante bien. Creo que la semana pasada fue seguramente la mejor de toda la temporada de entrenamientos y esta semana de momento lleva muy buen ritmo. La clasificación está muy apretada, tanto por arriba como por abajo y es por eso que queremos seguir mirando hacia arriba, meternos entre los ocho primeros y seguir. Creo que he tenido una evolución muy positiva en este equipo, el cuerpo técnico me da mucha confianza para seguir adelante, también tengo mucha libertad de movimientos en el campo y la verdad que me siento muy cómoda y muy contenta con poder ayudar al equipo cada partido y seguir sumando. La verdad que es mejor de lo esperado, al final los cambios son difíciles, todo lleva un periodo de adaptación, pero creo que me ha adaptado bastante bien, el grupo me ha adaptado muy bien y me siento muy cómoda con las compañeras, entrenando en los partidos y la verdad que estoy muy contenta de estar aquí. Desde siempre creo que el Valencia es un equipo que siempre ha priorizado el grupo, que es cierto que hay grandes individualidades, pero que prioriza el grupo y que somos más fuertes como bloque que individual.